Música La única que habla de amor Es tan bonito mirar los bellos de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido De un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me deja Y esa vaina de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre estrenagente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esta página de amor Y esta página de amor Tú en la victoria Esa página de amor Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Niña ingenua que robo tiempo a mi amor Niña ingenua que robo tiempo a mi amor Niña ingenua que robo tiempo a mi amor Y esta página de amor Y esta página de amor Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronunció Cuando pronunció tu nombre estrenagente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y en esta página tú Y en esta página tú Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tu pureza, lo más bello de ti Tu dulzura, una sonrisa de amor Y tu abandono Esa página de amor Paina de amor Tu pureza, es diferente Tu dulzura, queda una huella Y tu abandono Esa página de amor Paina de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!